En Armenia, 39 gestores culturales hoy gozan de los beneficios económicos periódicos BEPS, que reconocen la disciplina, el desempeño y el tiempo entregado por los creadores y gestores culturales a las diferentes manifestaciones artísticas a través del otorgamiento de una anualidad vitalicia y de ahorro para mejorar su calidad de vida. Son beneficios que es un estímulo realmente que estamos haciendo con los artistas nuestros para ayudarles a tener una calidad de vida mejor. Los recursos que se encuentran garantizados a través de la destinación del 10% de la estampilla ProCultura recaudada por el municipio, buscan seguir fomentando en la ciudad la salvaguarda del patrimonio material e inmaterial de los armenios, un propósito de la primera autoridad de la ciudad con el apoyo del Gobierno Nacional que ve en la cultura un factor determinante en la transformación de los territorios social y económicamente. Muy complacidos de ver el trabajo que hemos hecho articuladamente con la alcaldía, con Colpensiones, por hacer un reconocimiento a todos aquellos que le han entregado su vida a la cultura, por hacer un reconocimiento al trabajo de los gestores culturales, de los artistas. Y no van a ser solo ellos, van a ser muchos más. Esto es producto de los ingresos de la estampilla ProCultura, en la medida en que nos vayan ingresando más recursos, de esa manera vamos a llamar a más gestores culturales para que también ellos tengan el beneficio. Los beneficios que son muy bien recibidos por los gestores culturales buscan aportar a su calidad de vida y dignificación en la vejez, como es el caso de Efraín Fernández Barón, escultor barranquista, que tras 40 años de dedicación y vocación cultural, hoy a sus 80 años de edad y con varios quebrantos de salud, experimenta dificultades económicas, las cuales podrían solventarse de alguna manera con estos recursos. Llegó en un momento muy oportuno donde su salud es deprimente, donde mentalmente está mal, económicamente también muy deteriorada su economía. Esto va a mejorar su calidad de vida, los médicos, el transporte, porque nos vemos en, en, ¿cómo se dice?, en apremios, para movilizarlo, para llevarlo, para darle lo que le necesita. Durante su visita a la ciudad, la ministra reconoció el trabajo y compromiso del alcalde local en su intención de rescatar las expresiones artísticas y culturales, al igual que motivar acciones de apoyo, incentivo y fomento para sus actores y promotores. Gracias.